Y seguimos recorriendo éxitos para salvar a todo nuestro país desde Arica a Punta Arena ¡Adiós! ¡Epa! ¡Eso sí! ¡Con sabor, con sabor! ¡Mamacita! ¡Como siempre! ¡Ay, ay! ¡Agarre ahí, pues! ¡Agarre! ¡Sí! ¡Ojopa! ¡Simplemente un clásico! ¡Alegría, alegría, alegría! Tú me estás diciendo que yo por tu amor estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Puedes ser esa chica que te fuiste dejando a mí a la entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste dejando a mí a la entristecida Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes mi querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Así para todas las chicas hermosas de toda la cuarta región y de toda América ¡Alega! Y vamos con las palmas de los grandes de Latinoamérica Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay y el rico Perú